El legendario cantante de reggae, Toots Hebert, falleció a los 77 años en el hospital donde se venía recuperando de COVID-19, enfermedad que contrajo hace dos semanas. Mediante la cuenta oficial de la banda Toots and the Metals, se confirmó la lamentable noticia, señalando que falleció de manera pacífica rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica. Recordemos que el cantante fue hospitalizado luego de dar positivo al coronavirus y a pesar de que mostraba signos de mejora por horas, finalmente falleció. Hasta el momento se desconoce la causa precisa de su muerte. A Toots Hebert se le atribuye el origen de la palabra reggae por su exitosa canción de 1968, Do That Reggae. La banda siguió tocando en vivo hasta 2013 cuando tuvieron que parar durante tres años después de que Hebert fuera golpeado en la cabeza por una botella arrojada del público en una presentación en Estados Unidos. Luego de esto el artista dijo haber sufrido ansiedad extrema, pérdida de memoria y lo más triste de todo, miedo a las multitudes y a las actuaciones.